Este domingo el regreso de Trump. El presidente ya está en Estados Unidos y está al ataque. Por Twitter arremetió nuevamente contra la prensa mientras que su gobierno salió en defensa de su yerno. Masacre en Mississippi. Un hombre arremetió en tres viviendas y mató a ocho personas. Las autoridades investigan por qué lo hizo. Garrapatas al acecho. Crece la preocupación en el país por la enfermedad de Lyme. En los últimos meses se ha registrado un aumento en el número de casos de contagios por estos insectos. Los expertos aseguran que es culpa del cambio climático. Y Chicharito goleador. Aunque la selección mexicana perdió ayer contra Croacia, Javier Hernández marcó su gol número 47 en el equipo nacional, convirtiéndolo en el jugador que más goles ha marcado con el uniforme del tri. Noticias Telemundo comienza ya. Noticias Telemundo con Luis Carlos Vélez y Felicidad Aveleira. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Felicidad Aveleira está de vacaciones. Donald Trump regresó de su primera gira internacional aplicando la estrategia de que la mejor defensa es el ataque. A pocas horas de su arribo el mandatario atacó nuevamente a la prensa y criticó las filtraciones que emanan de la Casa Blanca. Entre tanto, el secretario de Seguridad Nacional John Kelly salió al paso de las recientes críticas al yerno del jefe de Estado y dijo que no hay nada malo en que Jared Kushner haya estado buscando un canal de comunicación directo con el gobierno de Rusia. Esto es lo último. El presidente Trump llegó por la noche del sábado a Washington una vez culminada su gira de nueve días. Ya en casa y a la luz de un nuevo día, temprano en la mañana enfrentó los temas locales y arremetió en Twitter. Su primer dardo a la prensa. En mi opinión, muchas de las filtraciones que salen de la Casa Blanca son mentiras fabricadas por las noticias falsas de la prensa, escribió el mandatario. Y en un segundo mensaje aseguró, la primer ministro May del Reino Unido estaba muy molesta de que la información que el Reino Unido le dio a Estados Unidos sobre Manchester se haya filtrado. Me dio todos los detalles. En el programa Meet the Press de nuestra cadena hermana NBC, el exdirector de la oficina de inteligencia James Clapper se refirió al tema. Dijo que las filtraciones son dañinas y corrosivas, que arriesgan las fuentes y las relaciones de Estados Unidos con sus socios internacionales. Y cuando se le preguntó al secretario de Seguridad Nacional John Kelly sobre si deberían ser consideradas como traición a la patria, respondió, se trata de algo muy cerca de serlo. El secretario también se refirió a estos recientes reportes de Reuters y el Washington Post, que aseguran que el yerno del presidente, Gerard Kutschner, tuvo varias reuniones con los rusos durante la campaña presidencial y que estaba interesado en que la nueva administración mantuviera una línea directa con el Kremlin. Dijo que no necesariamente mantener abierto un canal de comunicación con terceros no es algo malo, simplemente significa tener un diálogo secreto de la prensa. A la luz de este nuevo episodio, los demócratas pidieron revisar el nivel de confidencialidad que maneja el yerno del mandatario. Entretanto, el primer viaje internacional del presidente Trump sigue siendo analizado o evaluado por los expertos. Según el Washington Post, el presidente alternó en su gira entre ser encantador y mostrarse aburrido. El diario dijo hoy que quedó en evidencia su poca experiencia diplomática. Entre los episodios que más llamó la atención fue esta, la llegada a Israel. Apenas se bajó del avión, las cámaras lo pillaron desprevenido, preguntando cuál es el protocolo. El primer ministro Netanyahu se burló y en un gesto de colegaje le respondió, quién sabe. El diario The New York Times también abordó hoy el tema y dijo que aunque el presidente no sea muy verbal, su mensaje corporal sí dice mucho. Como por ejemplo, este momento en el que empujó al primer ministro de Montenegro, un gesto simbólico de la dureza que quiso mostrar con sus reuniones con los países, miembros de la OTAN, a quienes les pidió aumentar su gasto en seguridad. La prensa también destaca hoy su falta de protocolo. Estas imágenes lo muestran sentándose primero que el papá Francisco en su oficina en el Vaticano, algo que fue comidilla de los medios locales que lo consideraron rudo, mal educado y también engreído. Y además, este incómodo apretón de manos con el recientemente electo presidente de Francia, Emmanuel Macron, que fue excepcionalmente largo y más bien parecía un pulso entre los dos mandatarios. Hoy, precisamente Macron ha dicho que sostuvo la mano de Trump con firmeza para no mostrar debilidad y dejar claro que Francia no está dispuesta a otorgar pequeñas concesiones. Sin embargo, la prensa especializada no cree que todas sus maneras fueron desafortunadas. Destacan, por ejemplo, este momento, uno de los pocos en que se le vio cómodo y se le vio feliz. Ocurrió durante una de las bienvenidas que le dieron en Arabia Saudita, donde sonrió y hasta bailó una danza local. Pasemos ahora al clima, y es que en las próximas horas de este fin de semana del Día de los Caídos, el riesgo de severas tormentas, inundaciones instantáneas y descargas eléctricas continúa en gran parte del país. Vamos con Miguel Bedoy, quien tiene los detalles desde Nueva York. ¿Qué tal, Miguel? Cuéntanos qué es lo último. Hola, Luis Carlos. En este fin de semana festivo, las condiciones del tiempo se complican para varios estados del país. Iniciamos en Texas, donde ya en este momento tienen una vigilancia de tiempo severo, el cual pudiera indicar tormentas muy activas con la posibilidad de hasta tornados. Y así este mismo sistema de tormentas se estará desplazando en esta noche y para el día de mañana hacia los estados vecinos de Luciana, Alabama, Mississippi. Por otra parte, en el noreste de todo el país, desde Michigan, gran parte de Indiana, Ohio, estarán experimentando de igual forma tormentas severas, lo cual indica un sistema frontal, el cual viene acompañado de vientos mucho más fríos, además condiciones cálidas para el este del país. De esta manera, estaremos muy vigilantes a esas tormentas de forma severa, que afectarán principalmente el sureste de los Estados Unidos y gran parte del noreste. El resto del país, especialmente la zona oeste, estarán experimentando condiciones despejadas. Vea Phoenix, hasta los 104 grados, los 80 para el sur de Texas, y así la temperatura continúa entre los 70 y los 80 grados en el transcurso del día de mañana, pero veremos también un pequeño descenso de temperatura con la llegada de ese sistema frontal. Por supuesto, tome sus precauciones, que siga disfrutando el resto de este fin de semana y feliz día de la recordación. Muchas gracias, Miguel. Y hay conmoción en el estado de Mississippi tras conocerse la muerte a tiros de ocho personas por parte de un solo individuo. Sentado sobre el asfalto y como lo ven desorientado, balbuceaba después de ser detenido por la policía el sospechoso de la masacre. Según el recuento de las autoridades, el autor de los hechos acabó con sus víctimas en tres viviendas diferentes del condado de Lincoln, por razones que aún se investigan. Uno de los muertos era un agente de la policía local. Las autoridades británicas siguen tras varias pistas que les ayudan a esclarecer el atentado del lunes en la ciudad de Manchester. Hoy detuvieron a un hombre de 25 años por su posible relación con el ataque, lo que lleva a 12 el número de personas arrestadas que están siendo investigadas. La policía mantiene abierta la operación que busca desmantelar la supuesta red de apoyo al autor material de los hechos. Y en México se vive una ola de violencia descontrolada. La situación parece haberse salido de las manos de las autoridades con múltiples casos de policías que reprueban las pruebas de confianza y además el ejército quejándose de estar siendo obligado a luchar contra el crimen organizado. Ingrid Barrera nos amplía. Salir por la noche a caminar por las calles de la ciudad ya no es una opción para Pedro, pues dice no se siente seguro. Los militares son para los cuarteles, pero como está la situación, que lo saquen a los militares también para patrullar acá. Por su parte, Mariana quisiera poder confiar en la policía de su colonia, pero al saber que muchos elementos de seguridad reprueban los exámenes de confianza, piensa dos veces antes de acercarse a ellos. Súper lamentable que esté tan corrompida la policía de nuestro país. Y es que ante la ola de violencia existe una iniciativa de ley de seguridad interior que se discute en el Congreso mexicano, que pide que los militares continúen protegiendo a los ciudadanos en las calles con un margen de acción mayor. Pero este especialista en seguridad nacional piensa que la iniciativa está incompleta. Toda actuación no tendría necesariamente que justificarse ni fundamentarse legalmente. El ejército mexicano tiene más de 260 mil miembros activos. Muchos de ellos combaten al narcotráfico en el país, pero cansados de las bajas en sus filas han pedido volver a los cuarteles. Petición a la que se sumó el secretario de Defensa Nacional. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos, para perseguir delincuentes. Después de las elecciones locales del Estado de México el próximo 4 de junio, el Congreso regresará a discutir la probable aprobación de la ley de seguridad interior. En la Ciudad de México, Ingrid Barrera, Noticias Telemundo. De la crisis de seguridad de México vamos a pasar a los vestigios de uno de los episodios más duros y violentos en Colombia. Y es que allí el alcalde de Medellín se ha propuesto demoler uno de los edificios más emblemáticos del ya muerto capo del narcotráfico, Pablo Escobar. Maribel Osorio tiene los detalles. Empresas privadas los ofrecen por montones en Internet. Cobran entre 50 y 70 dólares por hacer un recorrido por sitios marcados con la historia de Pablo Escobar. Esta turista estadounidense asegura que hace uno de estos tours porque quiere conocer esa historia de más de 20 años atrás. Dice que quiere entender lo que pasó. Ella escogió hacer el recorrido con este ex policía. Aquí no se glorifica a Pablo Escobar. Aquí se le comenta la verdadera historia bajo mis propios ojos, como un policía. Hace la aclaración porque hay otros guías que se han dedicado a ensalzar al capo. Turistas europeos y estadounidenses se llevan la imagen de que Escobar era un Robin Hood. Por eso el alcalde de Medellín quiere derribar las propiedades que sirven como escenario para estos relatos. Cambiamos un símbolo de terror que representaba esa época, como es el edificio Mónaco, donde vive Pablo Escobar. Tumbémoslo. Tumbémoslo y hagamos un parque en homenaje a las víctimas de la violencia. Lo que asegura el alcalde es que con estos tour edificios como este, el Mónaco, terminan convertidos en un homenaje a Pablo Escobar. Su idea, dice, no es borrar la historia, sino contarla sin ofender a las víctimas. El proyecto también contempla darle un destino similar a la casa donde fue abatido Escobar. Nosotros lo que queremos es respeto por las víctimas. La policía, actual propietaria del edificio Mónaco, ya tiene en sus manos la propuesta. Eso puede traer muchas ventajas. Obviamente que si se sigue el morbo que se le coloca muchas veces a la historia, pues de nada servirá. Así espera combatir el descrédito generado por algunos operadores turísticos que se empeñan en mantener vivo el estigma de Escobar. Desde Medellín, Colombia, Maribel Osorio, Noticias Telemundo. Y la calma regresó a las operaciones aéreas en el Reino Unido. Esto luego de que la aerolínea British Airways lograra corregir una falla en su sistema informático que afectaba sus operaciones en los aeropuertos londinenses de Heathrow y Catwick. Decenas de miles de pasajeros se vieron varados en las terminales aéreas al inicio de un largo fin de semana vacacional para los británicos. Y al regresar en Noticias Telemundo, el azar que hizo que un niño salvara milagrosamente su vida tras salir disparado de un tobogán acuático. El béisbol une por unas horas a comunidades de México y California gracias a una noble causa. Y además, el chicharito recibe un reconocimiento especial por sus 47 goles en su trayectoria con el tri. Tenemos su reacción. Ya regresamos. Durante la inauguración de un parque acuático en California ocurrió un verdadero milagro. Un niño de 10 años salió disparado por los aires tras una curva en uno de los toboganes. Según se ven en estas imágenes, al llegar a la parte plana, su cuerpo se deslizó a toda velocidad sobre el agua, lo que hizo que fuera propulsado hacia el cemento. Afortunadamente, sí, afortunadamente, el menor salió por su propio pie y con apenas unos rasguños en su cuerpo. Y por favor, mucha atención a esta información. Si va a hoteles, si está en el campo, si vive con mascotas, pues debe tener mucho más cuidado con las garrapatas. Sí, es que están empezando a verse en zonas geográficas donde antes no habitaban y su presencia está generando el contagio de una enfermedad muy grave. Rebeca Smith nos cuenta de qué se trata. Sandra tiene 40 años. Dice que todas las mañanas le costaba levantarse, sufría de migrañas y mareos. Estaba siempre muy cansada, pero no sabía que era por causa de Lyme disease. Finalmente, un examen de sangre detectó que padece de la enfermedad de Lyme, que se contagia por garrapatas. Expertos pronostican que el 2017 será el año con el mayor número de contagios. Para el doctor Osfeld, del Instituto Cary, se debe a una simple razón. Las garrapatas están mudando de zona geográfica, entre otras razones debido al cambio climático. Una de las razones por qué este instituto predice que habrá un aumento en la enfermedad de Lyme es porque hubo una plaga de ratones que viven en bosques como este. La sangre de los ratones carga la enfermedad y las garrapatas se alimentan de la sangre de los ratones. Pero hay maneras de evitar el contagio por la mordida de una garrapata. Revisar piel y ropa frecuentemente, utilizar ropa de color claro, utilizar pantalones dentro de las medias mientras está en el campo y utilizar repelente. Nadine es parte del equipo de investigación y asegura se trata de un problema serio. Es importante prestar atención porque hay efectos muy graves, incluyendo daño neurológico y sistema nervioso. Los síntomas iniciales son parecidos a los de una gripe y salpullido en forma de tiro al blanco. El macho es tres cuartos del tamaño de la hembra. Sí. La enfermedad es de fácil contagio, pero es muy difícil detectar las garrapatas en el cuerpo, ya que son tan pequeñas como una semilla de girasol. En Midbrook, Nueva York, Rebeca Smith, Noticias Telemundo. Hoy quedó demostrado nuevamente que el deporte no tiene barreras. En California se llevó a cabo una nueva versión del torneo juvenil de béisbol con motivo del Memorial Day. La cita acogió a equipos llegados del otro lado de la frontera. Claudia Mendoza nos cuenta más. Un grupo de niños le dieron un caluroso recibimiento a 45 jugadores de Sonora, México. Es una alegría que vinieron a jugar porque nunca jugamos con personas de otro país. Y yo creo que queríamos ver el competition, como buenos son. Y esto es su casa. Alejandro platica que hacer este viaje no fue fácil para él ni para varios de sus compañeros, porque no tenían para los gastos y para completar sus uniformes. Fue muy difícil, tuvimos que vender muchas cosas, hicimos muchas actividades. Todos los días estamos haciendo comida y todo eso para vender. Mientras la presión del gobierno de Estados Unidos se mantiene hacia los inmigrantes, la asociación de béisbol de Montebello, California, abrió sus brazos por tercer año para recibir a tres equipos de Sonora para el torneo de Memorial Day. Cuando es algo de béisbol, uno no se fija de qué idioma hablan, de qué país son, y es una oportunidad de jugar el deporte y disfrutar la competencia, los amigos. Estos jóvenes cumplieron uno de sus sueños, visitar un estadio de las grandes ligas de béisbol. Los Dodgers les obsequiaron entradas para un partido. Fue muy especial porque yo nunca había ido del estadio de los Dodgers, sentí muy bonito, toda la gente, la emoción. Para mitigar el problema que tienen los niños de México, la liga de Montebello les regaló vestimenta deportiva. Me han sentido feliz que me han regalado caretas, tenemos guantes, bats, cascos, de todo. Los jugadores pusieron todo su esfuerzo en la cancha, su mejor jugada fue a haber compartido con sus nuevos amigos que vienen del otro lado de la frontera. En Montebello, California, Claudia Mendoza, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, una inspiradora historia sobre cómo un padre y un hijo trabajan para ayudar a los más necesitados. Y en los deportes, Raúl Jiménez se viste de héroe en la Copa de Portugal. Tenemos toda la acción, Ana Yurka ya llega. Muy bien, es hora de los deportes con Anita Yurka. Anita, ¿cómo estás? Yo muy bien, lástima que no está felicidad, pero gusto de verte. Un gusto de verte. No tenemos felicidad hoy, pero es un gusto de verte. Yo también. Bueno, en 20 días comienza ya la Copa Confederaciones aquí en Telemundo. México, que después tendrá que disputar la Copa Oro, está por definir quiénes serán los elegidos para cada torneo. Hoy Raúl Jiménez, convocado por Juan Carlos Osorio, consiguió lucirse con el Benfica, como mandando un mensaje de que él quiere estar en el torneo de campeones. Y es que después de un primer tiempo 0-0, el mexicano aprovechó un error del arquero del Guimaraes y anotó un golazo para abrir el marcador. Eso fue clave para despertar al Benfica, que terminó imponiéndose 2-1 y obtuvo la Copa de Portugal. Como tetracampeón de liga, Jiménez obtiene doblete y ahora puede irse animado a la concentración del tri, que jugará ante Irlanda en segundo amistoso previo a la confederaciones. Y precisamente hablando de amistoses, anoche México cayó en su primero ante Croacia 2-1, pero el chicharito logró convertirse en el máximo anotador de la selección mexicana, llegando a 47 tantos, con lo que superó los 46 de Jared Borghetti. El tri le entregó ese reconocimiento y el chicharito tuvo unas palabras de agradecimiento. Sí, es que es agradecimiento. De estos 47 he estado con muchísimos compañeros. Aquí hay unos con los que he estado desde antes de que cayera el primer gol. Cuerpo técnico a todos. Y para los que están aquí es gracias. Gracias, porque la verdad es que... Pueden coincidir o no, pero bueno, yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diosidencias, los tiempos de Dios. Híjole, qué bendición que me toque esto también en mi mejor momento personal, de verdad, y como se los dije, yo creo que fue en Trinidad y Tobago, ¿no? De cuanto a los admiro a cada uno de ustedes, y que de verdad esto se lo dio a mi familia y también a ustedes. Digo, yo lo recibo, dice el chicharito, pero es de todos ustedes, hermanos, porque si no, yo no hubiera podido llegar aquí sin ustedes. Y primero Dios, esto se puede convertir también en otro troféito doradito que queremos, ¿no? Humilde chicha gol, bien por él. Y en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA República de Corea 2017, Estados Unidos avanzó como líder a octavos de final al empatar 1-1 a Arabia Saudita en la última jornada del Grupo F. Con ese resultado el Team USA se enfrentará a Nueva Zelanda en la próxima ronda. El resto de los cruces serán México ante Senegal, el rival del equipo sorpresa, Venezuela, será Japón, mientras Costa Rica se medirá a Inglaterra. Así que ahí lo tienen, gracias. Anita, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Inspirado por un hijo autista, un padre se adentra en las temidas calles de Skid Row, uno de los barrios de Los Ángeles donde viven miles de desamparados. Padre e hijo tienen una misión en común, donar radios y alimentos a los sin techo. Por eso Paul y Pauli Ávila son parte de nuestra gente extraordinaria. La motivación que me despierta todos los días es obviamente Dios. Nosotros tenemos una fe enorme y la prueba es Pauli. Creciendo cuando joven recuerdo muchas veces visitar las calles de Skid Row con mi mamá. Íbamos a ver a mi tío y recuerdo que era igual que ahora. Mucha gente, mucho ruido y para un niño eso era algo muy aterrador. Muchas veces cuando camino con Pauli por las calles, él les da un radio y ellos me dicen, ¿por qué no me mira? Y yo le digo, ¿estás ciego? Y dicen, ¿por qué no está hablando? Les digo, es autista también. Y cuando Pauli les regala un radio, no saben qué hacer. Uno de ellos me dice, ¿quién soy yo para quejarme? Estoy sin hogar, pero todavía puedo levantarme y hacer algo con mi vida. Y este pobre ángel no puede ver ni hablar. Puedes leerlo, pero hasta que estés ahí afuera en la calle, que sientas el mal olor, que sientas la pobreza, eso es algo que te toca a tu corazón. Y una vez que decides ayudar a esa gente, siempre lo va a seguir haciendo. Solo necesitamos ayudar a una persona y todo se multiplican. Linda historia. Con esto llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Seguimos con más noticias ahora aquí en Telemundo. No queremos cerrar el tráfico solamente para prevenir algo que es una cosa, un incidente único. Lo cierto es que... Gracias.